¡Se viene Castillo, espera! ¡Es que va a coger el que va contra el área! ¡Venga, en su lado de donde Castillo levantó para Ávolo! ¡Está el gol! ¡Está el gol! ¡Ávolo! ¡Gol! 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 ¡Lleva el cruz Ávolo! ¡Gol! 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 ¡Gol del cruz de Mendoza! ¡Maur Iván Ávolo! ¡El golador que tiene Palermo! ¡Dentro de la cancha Ávolo! ¡Para definir una jugada en la cual presionó bien arriba Goloy Cruz! Como tantas otras veces en el partido La recuperó Castillo en la puerta del área clásica haciendo ¡Gol! 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 Hay una buena cancha ahora para que Coco lo empate 1 a 0 está ganando Goloy Cruz de Mendoza Goloy Cruz de Mendoza Goloy Iván Ávolo Aquí para empatarlo Coco De tiro libre Rodríguez salta la pelota La mueve Cruz Ávolo Pega el coco violentamente ¡Gol! 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 por Escojo, por su goleador, en un tiro libre, que ya se veía peligroso, lo saltó Mati Rodríguez, la movió cruzado, le pegó Escojo y Castillón se movió de la barrera, desvió la pelota y ese movimiento se desvió, fue una trampa mortal para Ibañez que no podía llegar, ya no podía llegar, señoras y señores, lo empató Newell en el parque de la independencia, remató Escojo, se dio para mí en Castillón y a los 27, uno para Newell, uno para Goy Cruz, lo hizo Nacho, gol Ignacio Escojo, que pone el empate en el parque de la independencia. Gol, 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 gol ¡Gol! ¡Gol! ¡Nicolás Sánchez en contra! ¡Se veía venir! ¡Estaba el cadero! ¡El gol de Newell! ¡Era lo anterior! ¡No fue! ¡La peleó hasta la muerte! ¡El Rodríguez acá en la izquierda! ¡Casó! ¡Se reincorporó! ¡La jugó atrás! ¡El vértice de área casco! ¡Metió un centro que traía veneno! ¡Al segundo palo! ¡Llegó con la justa espada! ¡Empujarla hacia adentro! ¡Y Nicolás Sánchez! ¡Con su bocina izquierda! ¡La metió contra el palo zurdo! ¡Muy bueno! ¡Es para que los 21 Newell's encuentren la diferencia que merece por lo hecho en la segunda parte! ¡Parejo el primer tiempo! ¡De igual a igual lo planteó el Tompa! ¡Pero no lo pudo soportar a Newell's! ¡A los 21 del segundo tiempo! ¡Nico Sánchez en contra! ¡Se va a Newell's a la punta del campeonato! ¡Y le mete mucha presión a Lanús! ¡Dos para el equipo de Martino! ¡Uno para Godoy Cruz! ¡La metió al medio Pablo Pérez! ¡Se lo llevó por delante! ¡Nico Sánchez y así! ¡Y así Newell's es otra vez puntero del campeonato! ¡A el final para Newell's que a los 25 intentará eliminar el partido en Rosario y afirmarse la punta! ¡Es Coco! ¡Tres, dos, uno! ¡Gol! 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 ¡Gol a borde del campeonato Ignacio Coco de Penal! ¡A los 25 minutos del segundo tiempo! ¡Casi que lo liquida Newell's! ¡Un equipo digno, serio! ¡Para respetar Godoy Cruz! ¡De igual a igual en el primer tiempo! ¡Ya no lo pudo soportar a Newell's! ¡Que va, que va, que insiste, que toca! ¡Que te baja la autoestima! ¡Y que cuando puede te mete goles! ¡Por algo es el que más se ha convertido en este torneo! ¡Dos penales! ¡Nada para reprochar la falta clara de Zuccia Maxi Rodríguez! Y en el mejor momento a Newell's en el partido, su goleador y el goleador del campeonato, Ignacio Escombo, el mejor delantero del fútbol argentino, pone a los 25, Newell's 3, Godoy Cruz 1, pone a los 25 del segundo tiempo, a Newell's, el recima del campeonato, con 2 de distancia, por sobre la luz. 3 para Newell's, 1 para Godoy Cruz, el goleador del campeonato, el mejor delantero argentino, hoy en día en nuestro fútbol, Ignacio Escombo, lo firmó el goleador.